Este programa es presentado por Listo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Listo de los Santos de los Últimos Días Hola, buenas noches Buenas noches, señora Mira, por favor, el encargado, el dueño Yo soy el dueño, ¿cómo está? Un placer Ah, encantada, a ver, Martín Mira, yo venía porque estoy buscando trabajo Tú sabes, con lo de la pandemia, la cosa Bueno, casualmente yo estoy buscando personal ahorita Estoy buscando a alguien que me ayude a barrer ¿Barrer? No, no vale, bueno, mira, barrer es importante Yo sé que es muy importante porque, mira, tienes todo limpiecito, bien bonito Pero yo no quiero barrer, o sea, yo soy cantante O sea, yo soy artista, quiero la parte del entretenimiento Que la gente cantar, soy imitadora, hago voces Ah, caramba, señora, yo casualmente Eso de, 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 usted está en el mundo del entretenimiento Claro, claro Pero barrer es bien entretenido Pero vas a seguir, yo no quiero barrer, chamo Yo quiero cantar O sea, yo vengo para acá a cantar, ¿me entiendes? O sea, y deja la computadora y párame un poquito Mire, yo le voy a pagar a usted comisión por cada chicle que me despegue de la mesa Le voy a dar un dólar de más por cada chicle que usted me despegue Ay, ¿y tú crees que yo te voy a arrancar los chicles bajo la mesa? ¿Será con los dientes que te los voy a sacar bajo la mesa? Usted me está diciendo que usted es artista Claro, te estoy diciendo Mira, yo me llamo a ver que Martínez, la dama de las mil veces Tú no has visto televisión, no ves YouTube Vives metido en ese computador La dama de las mil veces, ¿no? Porque yo no necesito que usted barre mil veces Bueno, también lo hago mil veces, pero el barrer no Yo no necesito que usted barre mil veces Con una vez que usted barre más que suficiente Chamo, pero cómprate un bac y un pana Mira, yo no voy a barrer O sea, yo quiero estar aquí, pero quiero un trabajo de artista, de estrella Mira, tú no ves televisión, mira, métete ahí en YouTube Mira, he salido en dos fracicos como cien veces He salido en Gordo y la Flaca ¿Está riendo? No, cantando, idiota, cantando Ya te dije que cantando Si me vas al trabajo, me dices o si no, yo me voy Porque no va a tener este vacilo contigo Pero, pero, ¿qué hace usted? ¿Qué imita? Bueno, mira, yo hago voces, mira, invito a Ana Gabriel Luna, tú que lo besas Alejandra Guzmán Hacer el amor Y saco la lengua y todo bien Como Alejandra Guzmán, mire ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Wow, señor, ahora sí ¿Me vamos? ¿Le vamos a barrer? No, 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 ahora sí me impresionó Pero, ¿sabe qué? Usted va a hacer todo eso barriendo Yo la voy a contratar a usted inmediatamente Coño, chamo, pero sacame el palo de la escoba Para ver, ¿quieres meter la escoba obligado? ¿Tú sabes lo que te vas a hacer tú con esta escoba, papito? No, no, no Toma tu escoba, papacito Bastidioso Señora, pero es que yo Lo que usted me dijo, esto no me cabe por donde usted me dijo Bueno, tú sabes una vaina Lo picas en pedacitos y te lo vas metiendo uno a uno Queda ahí ya contigo, papito Bastidioso, ¿vale? Dios mío, pero es que yo no entiendo Aquí uno quiere ayudar a la gente a trabajar Y la gente, la verdad es que no se deja Recibamos con un fuerte aplauso Al animador más divertido y elocuente de todo Miami David Parra Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, muchachos Bienvenidos al show más divertido y elocuente de todo Miami El Bar TV, señores Hoy tenemos un programazo Nuestro estudio brilla porque tenemos una estrella Tenemos una estrella internacional Señores, la mejor imitadora de voces de Latinoamérica Le dicen la dama de las mil voces Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Belkis Martínez Mi amor, qué plaza Ey, miren esto Ey, muchachos, musiquita aquí Para que Belkis dé una vueltecita, miren esto Yo tengo que decir una cosa, Belkis Con todo respeto, yo amo a una mujer con la boca pintada de rojo Ah, eso es lo mejor Puedes sentarte Así me decían anoche Siéntate, Belkis, por favor, porque te voy a echar los perros Desde ya te voy a comenzar a echar los perros Gracias, amor Gracias por esta invitación tan linda Gracias por estar esta noche aquí contigo En este programa que cuando lo vi Porque vi cuando estabas entrevistando a una gran amiga Que es Karen Martelo, que quiero mucho Me encantó ¿Qué tal? Y me atrevía a felicitarlos Y gracias a esa felicitación tan linda Bueno, estamos aquí esta noche Un aplauso para Belkis Martínez, señores Ella vio la entrevista de Karen Martelo Que le llamamos un saludo a Karen Karen está un poco Un poco No sé la palabra Transornada Karen nos confesó muchas cosas Como hoy Belkis nos va a confesar de todo Qué placer de verdad Para mí es un honor, un placer y un privilegio Tener a Belkis Martínez Es la mejor imitadora de voces en Latinoamérica De hecho, creo que me atrevo a decir que es la única ¿En Latinoamérica o en Venezuela? Bueno, en Latinoamérica no voy a ser egoísta Y no se puede hacer eso Porque hay mucho talento también en Latinoamérica En Latinoamérica, en Colombia Tuve la gran oportunidad de compartir con una persona fantástica Y una excelente imitadora Que es Luján Paro Álvarez Compartimos el jurado de Yo me llamo Yo me llamo un concurso internacional latinoamericano Donde se escogen los mejores imitadores Valga la redundancia de Latinoamérica Y allí estuvimos las dos con Julio Zavala Y ella es una maravillosa imitadora que está en Colombia Y en México está Samia Que también Pero somos muy poquitas imitadoras mujeres Ahora, de mi país, de Venezuela De mi gran y querido país, Venezuela Soy la única mujer que hace más de ciento y picote de voz Un aplauso para esta mujer Yo quiero que me enamores con una voz A mí me encanta Y te he visto Con una voz que haces demasiado Es que yo creo que ya se te incorpora, Ana Gabriel Por favor, aquí al oído Ya va, ya va Por favor Vamos a hacer algo, Ana Gabriel Maestro, fa, por favor Fa, fa No vino Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Viste, eso es lo importante de tener unos tremendos músicos ahí en esa banda Un aplauso para la banda Ey, yo, yo Yo estoy enamorado La segunda Es que eres la segunda mujer Que se sienta en este sofá Karen Martero también es mujer Claro Porque lo pensaste Dijiste una idea No, no, ella es mujer Y ella dijo que ella era mujer Mi amor Venga, yo soy mujer Pero me gustan los culos Es como Vos sabéis como soy yo Le gustan los cocos Pero bueno, no Que de verdad Que honor Para los venezolanos Yo no soy de Venezuela Yo soy de Maracaibo Si, la república independiente del sur Obviamente Tener una La única mujer Que imita Tantas voces Y de verdad Que Tú tienes en tu carrera Un disco como solista ¿Pudiste hacer Pudiste llegar a esa meta? Mira, yo Mucha gente me ha hecho esa pregunta Y yo He tomado Yo creo que Es mi vida la imitación O sea He tomado tan en serio la imitación Que nunca me he propuesto Grabar un disco Ahora En último Estoy compartiendo Este momento de mi vida Con alguien Que estamos tratando De De hacer un disco Que se llama Homenaje a ellos Porque Va a cantar Belguis Martínez Sin imitar Y todas las canciones Del disco Son de hombre Para que no haya Ninguna semejanza Con ninguna voz De las que yo imito De las que yo hago Y puedes hacer una Una voz de hombre Pero ya va Antes de que la haga No son de hombre Son canciones Que interpretan Los hombres Pero no imitas Hombres Bueno a veces hago Parodias de lo que es La parte vocal Del hombre Nunca Nunca uno La mujer A menos que tenga Un registro Como el de Karen ¿Cómo sería Karen? Eh Karen Vamos a decirle Que a nuestro bartender No puede cantar Como hombre Pero si Si puede Si puede jugar Un poquito Con las canciones De los hombres En particular Te voy a poner De cantar muchas veces Y le voy a decir A la bartender Que pase con unas bebidas Para que nuestras gargantas Se refresquen Porque seguramente Yo también quiera cantar Pero tú tienes algo Con esa bartender Porque yo he visto Un programa Que le he hecho A los perros Se le pueden pegar Unas nalgadas A esa bartender Salud mi amor Salud mi amor Esa bartender Está muy bonita Yo sabía que tenías Algodón con yodo ahí Porque yo te he visto En varios programas Bueno yo soy el animador Algo tengo que tener Con alguien aquí Porque detrás de aquí Por lo que hay Puro un cartón de huevo Puro desanimadores Yo quiero saber una cosa Belki Me encanta esta mujer Tiene un aura Impresionante Yo creo que Mucha gente Te lo ha dicho Y ese Creo que ha sido El mayor éxito Que ella ha tenido En su carrera Que cuando se levanta En una tarima Transmite lo que ella Realmente es como persona Y te quiero decir que Gracias por llevarnos Todo ese Todo ese Ese mundo artístico Ese entretenimiento A ver ¿Cuántos años son En el mundo artístico En Venezuela? 32 Yo pensaba que tú Tienes 32 años Gracias mi amor Pintándome el pelo amarillo ¿Cómo comenzó Belki Martínez En este mundo? ¿Qué hacías tú de niña? Bueno yo de niña Iba al colegio Después ¿Te grabaste? No No me gradué Llegué hasta tercer año No quise estudiar más Porque mi abuelo Quería que yo estudiara En la universidad Y esa era una pelea Mi abuelo fue un locutor Muy famoso en Venezuela Se llamaba Armando Pompeyo Martínez Fue un locutor El de Rumbo El de Radio Rumbo Radio Rumbo Radio Rumbo ¿Qué es ese? Y entonces Hacía algo con la campanita También La campanita Y era el locutor del programa Noti Rumbo Pim, pim, pim Ese era mi abuelito Entonces mi abuelo No quería que yo fuera cantante Y eso era un dilema Y yo le decía Abuelo si Usted va a estudiar No yo voy a cantar Usted va a estudiar No yo voy a cantar Total que bueno Yo cumplí como 17 años No quise seguir en el liceo Y O sea que eras rebelde Total Total Yo siempre hice lo que me dio la gana O sea que tuviste miles de novios Más o menos Yo no tengo memoria Las damas no tienen memoria Qué horrible Yo digo que las mujeres Que se pintan la boca de rojo Ay No tienen memoria Bueno fíjate Y a los 10 años Ya me gustaba la música Mi papá fue músico Mi papá de casa es mi viejo Se murió muy joven Pero me dejó mucho conocimiento musical Tu papá Sí Mi mamá vive aún Gracias a Dios Mi vieja Mi vieja imitaba Cuando yo estaba niña Y mi papá tocaba la guitarra en las fiestas Y mi mamá imitaba Imitaba a La Lupe Imitaba a Becky Car A Lila Morillo A muchas de las artistas que yo hago Que yo no conocí Hasta que existe Youtube Cuando sale Youtube Que empiezan a poner los videos De los artistas viejos Y empiezan a sacar Toda esa Esa gama de videos De esos artistas Yo sé Quién es La Lupe Y sé cómo es La Lupe Sé cómo canta Volga Guillón Y muchos de esos artistas Ya mi mamá los hacía Cuando yo tenía 10 años 10 años Sí Luego Luego Bueno Una prima mía Que le gustaba mucho la música Le gustaba mucho Comprar discos A él le encantaba comprar discos Este Comprar un disco De una cantante venezolana Marlene Un acetato Un acetato En el año 80 Agárrame ese trompo en la uña Año 80 Y Marlene Marlene Que fue una cantante venezolana Muy famosa La esposa de Winston Vallenilla No, no No, no No le eches esa vaina A Marlene Por favor Saludos Marlene Marlene se viene a Miami Y se dedica al cristianismo Y se retira de la música Pero ella dejó un disco En Venezuela Que se hizo muy famoso En las novelas Y los temas eran Amame como la hiedra la encina Amame vida mía Amame Yo me río porque es que rodaron como 14 cédulas por aquí abajo Te recuerda esa canción Cindy Una gota de tu amor Cayó en mi alma Y en un mar de sábanas blancas Te pedí Amame Ah, 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 ah Ah, 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 ah Amame Como la rosa de la espina Ah, ah, ah Amame Vida mía Amame Esa fue mi primera cantante que imité, esa fue mi primera cantante que yo imité en el año 80-81 Y luego sale al poquitito tiempo, no tengo la fecha exacta, pero sale una de las voces venezolanas que yo más admiro Y que es una de las artistas que tiene la voz hoy en día de cuando grabó Joven, tan limpia y tan cristal como cuando grabó Carina Todavía la conserva Carina ¿Cuántos cobres hiciste vos a punta? Diga, apunte Carina, pero que jode para que sepa ahí Todavía, todavía, porque yo abro el show con Carina ¿Y cuántas platas hiciste a costillas de Viviana? Mira, no mucho ¿Más fue Carina? Más fue Carina, aunque Viviana yo mataba en las fiestas privadas y en todas las fiestas Lo primero que uno tocaba era Yo tengo las penas mías de sangre española Miren, que no cantaba eso, no tocaba en una fiesta Y también me hizo en mi cobrecito la costilla de mi gran amiga Viviana Oye, pero a los 17 años me estabas contando que... Bueno, pasa el tiempo, yo empecé a cantar, cantaba en las fiestas con mi papá Y me iba, entonces le decían a mi papá, los amigos ¿A qué edad te ibas con tu papá? A los 10 años le decían, trajate la guitarra y te traes a tu hija ¿Y las fiestas de adultos? De adultos, yo gozaba, bueno, yo gozaba oyendo chistes y yo crecí muy rápido por eso Y grosería Y grosería y todo que yo hoy en día... Que los venezolanos no somos tan groseros Que nosotros no somos tan groseros, realmente Es una mala fama adquirida que no es real Bueno, pasa el tiempo, yo cumplo mis 17 años y me llaman a hacer un ave maría en una iglesia Un matrimonio Yo voy, conozco al señor que me iba a acompañar en el órgano, en la iglesia y tal y tal Y empiezo a cantar el ave maría con él Pero en el ensayo, mientras el cura limpiaba el cáliz y arreglaba el altar y todas las cosas para el matrimonio Él comienza a tocar un tema de mecano Si lo tienes a mano, que se llama el cementerio ¿Te acuerdas del tema del cementerio? El verticón no había nacido El verticón es de plip No, él lo debe saber Y el verticón es de bi-plip acá Él lo debe saber porque ha tocado con todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero este te lo debe El coro, el coro, el coro era Y los muertos aquí la pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes y tal Y en la fosa no hay plan Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Y yo comencé a cantar eso Y el cura se levantó a la sótana y empezó Se emocionó Porque el cura empezó a reírse A reírse porque es una canción que habla de los muertos A servir unos vinos y a brindar Luego viene Karina Que pega el disco de Rudy y la escala Ya va, ya va, ya va No me salte ahí, ¿qué hizo el cura? Se echó a reír, empezó a reírse porque la canción era de los muertos Claro y los muertos está aquí Y el cura imagínate Y el empezó a reírse con su canción de los muertos Entonces comenzamos a hacer Karina Y hacer otras cosas Y el señor de la fiesta me dice Este, ¿tú quieres trabajar en fiestas privadas? A mí en mi casa siempre me criaron muy sometida Pues yo me crié con mis papás y mis abuelos Entonces no les gustaba que yo saliera de noche Yo también quería escaparme Pero no podía Ya tenía, tú no habías una mayor de edad Y entonces me dice ¿Tú quieres fiesta privada? Y yo le dije Ay, pero ¿cómo es eso fiesta privada? Bueno, que tú cantas conmigo en las fiestas y bromas Y yo te pago Y yo, ah, pero Tienes que hablar con mi abuelo y pedirle permiso Entonces, ah, bueno, vamos y habló Pero fe habló con mi abuelita Mi abuelo dijo Sí, ¿cómo no? Señor José, me la trae Cuando termine la fiesta Y yo empecé a trabajar Gané muchísima plata Porque yo trabajaba con la comunidad judía Y yo un día hacía tres fiestas Era jueves, viernes y sábado Y de verdad que me gocé Me gocé O sea, todo lo que me gané me lo gocé O sea, te lo gastaste Y me lo gasté y me lo gocé Y no me arrepiento La vida es una sola y hay que gozársela Ahora, José, ¿no? Te llevó para las fiestas Señor José Rodríguez, sí se llamaba Hiciste muchas fiestas, entonces ¿Cuánto cobraba? ¿Cobraba? Yo me acuerdo que yo en el año Más que un maestro Por favor Yo me ganaba 12 mil bolívares mensuales En el año 87, 88 ¿Y el sueldo estaba? No sé, imagínate Las tías mías que son profesoras Pegaban el grito al cielo Cuando me veían la cartera llena de billetes Porque a uno le pagaban mi efectivo O sea, que vos eras la que le brindaba a los novios Cuando salían Bueno, chicos, fíjate que a veces Por ellos hay que pagarles O sea, que vos no se le agarrás No, no, para nada ¿Te gusta brindar? Sí, a mis amigas sobre todo Mis amigas iban todas Y se sentaban en una mesa Poco desgraciadas Y tomaban todas las costillas mías Yo cantaba toda la noche Para pagarle la cuenta de las marditas esas Decime un nombre de una amiga tuya Que esté viva Que esté viva y le encanta beber No, es que te chulió muchos cobres Y que diga, mira, Malaya Decime un nombre de una amiga tuya Birro, chico De tantas Una chula Decime una amiga tuya chula Chula que te chulió todos esos cobres Eh, coño, una que se llama Celeste Verga, esa me chulió y hasta me robó la mardita Me robó Estos son los momentos que a mí se me mete Yo soy caraqueña y se me mete el maracuyo Eso es lo que iba a decir Yo pensaba que, y todo el mundo piensa Que ella es hermana de Lida Morillo Hija, por favor Perdida Pero Verga no es maracucha Es caraqueña Todo el mundo me dice Tú eres morillo Yo le digo, mira No soy morillo de apellido Pero soy morillo de corazón Es tu gran amiga Lila Morillo Eh, sí, la quiero muchísimo Pero mi compinche es Liliana O sea, nosotras somos ¿Cómo sería Lila Morillo cantando? Lila Morillo El copotero Baby, me la posiste muy alta Una piedra Escucha, escucha primero Escucha primero Lila le falta más, un poquito más Ese acento para escucho Tenéis que escucharme a mí primero Y después que voy van a tocar Ok, para que me agarréis el tono Mardito No, ese que estaba está bien Una piedra Qué rico Una piedra tiene un cocotero Tero, tero Una piedra tiene un cocotero Que al instante un poquito salió Yo no sé qué pasó con mi alma Que a probar de esta agua tan dulce Mi se se aflacó Mi se se aflacó Coco, loco Aguantando esto sé que me abraza Coco, loco Qué buen rato contigo se pasa Coco, loco Yo contigo me hicieron tu luz Ay, ya va, ya va Que si en esta canción no se dice así Ay, coquito 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 No hay nadie en el mundo Más tú No hay nadie en el mundo Más tú No hay nadie en el mundo Más tú Más tú Más tú Lila grababa de arriba a abajo su disco. O sea, era una cosa impresionante. Ahí no había que, no, vamos a repetirlo, que pará, que vení otra vez. No, Lila siempre fue una artista, es una artista fabulosa. Y aparte de eso, he cantado delante de ella y es muy exigente. Vocalmente es muy exigente. Y lo he hecho delante de ella y se ha parado a aplaudirme y goza que tú no tienes una idea. Me dice, pero es que me invitas igualito. Te iba a preguntar eso, si has tenido la oportunidad de cantar delante de algún artista aparte de Lila Morillo. Claro, he cantado delante de las cinco grandes, he alternado con Olga Tañón. He cantado con Olga Tañón en República Dominicana, estuvimos en noviembre. Me invitó a cantar Mi Eterno Amor Secreto. ¿Cómo sería, Olga? Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde. ¡Qué lejos! Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás Mi Eterno Amor Secreto. Y te voy a decir algo, Olga Tañón. Maravilla. Compartir con ella, me ha tocado dos veces en la vida. Una vez la conocí en el Euro Building, yo estaba con el Conde, abriéndole el show al Conde del Guacharón. Y ella estaba viéndome, se había metido escondidita porque estaba hospedada en Euro Building en Caracas ese día. Se metió a escondidita a verme en el show. Y luego fue al camerino a felicitarla. ¡Guau! O sea, es una tipa súper espectacular, fuera de serie. Y ahorita en República Dominicana yo hice mi show, le abrí su espectáculo a ella y tal y tal. Y yo me siento de primerita aquí a verla. A verla para disfrutármela porque me encanta además. Y para agarrarle los tips, ¿no? Y entonces la estoy viendo porque baila. O sea, es una cosa, de verdad que es la mujer de fuego. Una locura. Y ella está cantando y yo estoy así. Y grabándole. Y una de esas me dice, hace así. Se para así en el escenario. Prepárate que te toca a ti. Y yo. No digas eso. Anda para allá, anda para allá. Pero siempre no, había 2.500 personas en el Hotel Jaragua en República Dominicana. Y qué locura, o sea. ¿Qué sentiste? ¿Qué necesita ella de hacer eso, de hacerme eso a mí? Te admira. O sea, qué linda, qué grandioso que un artista comparta contigo su momento de gloria. Qué maravilla. Y ella es así. No, yo me quería como morir, imagínate. Bueno, imagínate. Eso es lo que ella siente por ti. Es lo que todo el mundo en este show vino a verte porque siente lo mismo por ti. Vamos a darle un fuerte aplauso a Belkis A. Te me estás haciendo la loca con el whisky y no te lo estoy tomando a tiempo. No, sí. Ahora te voy a decir una cosa. Es que yo me mastico los hielitos para los rascantes. ¿Cuántas veces has venido a este lugar? A Montpetit Garden. Dos veces. ¿Y qué te parece? Mira, esto es un espectáculo. Si yo tengo que volver a casarme, que es lo más probable. ¿Sí? ¿Con quién? Con el amor de mi vida. Eso es correcto. Con el hombre de mi vida, ¿sabes? Aquí está. Sí. Me enamoré. Me voy a casar aquí. ¿Conmigo? En Montpetit Garden. Bueno, Carlos Cárdenas, que es el dueño de Montpetit Garden, me dijo, dile a Belkis Martínez, la dama de las mil voces, que puede usar este lugar las veces que quieras. Porque, ¿sabes que aquí es un lugar donde tú te puedes casar? Porque tenemos varios lugares. Mira, tenemos aquí donde hacemos el Bar TV, pero también tenemos un área exclusiva también que es más elegante. No, ya fui. ¿Lo viste? Guau, el salón. El salón. Todo blanco, con una barra espectacular. Los pájaros vuelan, te llevan los anillos. Es una vaina loca. El pájaro vuela. Mi pájaro vuela de noche. El pájaro de Carlos vuela. No, ya ese pájaro está medio muerto. Ese pájaro está herido. Mira, Carlos tiene un pájaro. Que Dios se lo cuide, coño. Cuidado con lo que dices, Belkis, por favor. Qué pájaro tan bello el de Carlos. Tiene una cresta, una vaina bellísima. El pájaro, donde va Carlos, él va y se le para en el brazo. Maravilloso. Seguramente a Carlos le gustan mucho los pájaros. Y Carlos está entrenando el pájaro porque ya yo le dije, Carlos, eso es un batacazo. El pájaro le va a llevar los anillos a las novias. Carlos va a estar ahí, tú sabes, trajeado con un aguacate en la mano. Porque hay 350 matas de aguacate. No, esos aguacates, yo me comí, ya me comí dos. Hay gente que se ha casado en medio de las matas de aguacate. Bueno, yo quiero que el camino mío de cuando vaya con el vestido novio, por puros aguacates. ¿Te vas a casar con velo o sin velo? Ya lo vi. Ya lo vi, el camino de los aguacates. Ok. Ajá, por ahí. Este, y bueno, el pájaro es una belleza. No, y el salón es espectacular. No es espectacular, señores, porque Montpetit Garden es el lugar ideal para realizar tu evento. Ya volvemos con más del Bar TV y la señora Belkis Martínez. Saludos, Juan. Quiero hablarte de M&M AV Services. Producción de eventos con alto impacto en contenido audiovisual e interactivo. Tenemos pantallas LED, sistema de sonido, iluminación automatizada, stage y tross. Síguenos en Instagram, arroba M&M punto AV Services. Proyecta tu imagen con M&M AV Services. Tú necesitas relajarte en el bar. Qué salamero. La hora de la salamería. Es que ya son, ya son, las, ¿qué hora es? La hora de la salamería. Estoy prendido. Qué honor y qué placer de verdad, Belkis. Gracias, mi amor. Yo me, yo, ¿cuántas veces podés venir para el show? Las veces que vos querés ir. Vos podés venir la semana que viene. Claro. Y podemos hacer otro show. Otro show. O hacemos que este show dure como dos horas. Ey, la bartender me tiene seco. Mira, yo creo que esa flaca no quiere nada contigo, Chao. Porque te tiene el palo seco, mira. Pero le decimos que lo mojen ahora más tarde. Claro. Me flaca retocarle el palo aquí al hombre. Ey, Belkis. Cuando uno va a imitar, no solamente es poner la voz. Así como, ¿tú puedes hacer Homero? No, no. Fíjate que... Como David, como ella, que hay. Soño, soño, soño. La llaman del bar de mo. Tú sabes que David, David en estos días, siempre hablamos, ¿no? Y yo lo quiero muchísimo y lo admiro mucho porque ha tenido... Ha progresado de una manera en pasos agigantados desde que llegó acá. ¿Vos le podés decirle a la banda ya que se calle la jeta? Venga, cállate la jeta, mardita. Procidio. David ha progresado mucho a pasos agigantados aquí en Estados Unidos. Y eso que hizo Internacional de lo que está haciendo el show internacional, de colocar a los presidentes de otros países y todo, me encanta, me gusta que se internacionalice porque los imitadores debemos internacionalizarnos. Y contestándote la pregunta de lo de la habladera, ¿tú sabes que David no imita cantando? No, él dice que él no sabe cantar. Ok, yo no imito hablando. Ah, ok, claro. Yo hago una que otra vocecita. Hago la doctora Nancy. ¿Cómo sería? Bueno, yo le voy a decir a todos ustedes, mis amores, cómo están todos. Qué lindo, ¿ves? Puro malandro lo que tú tienes ahí, mi amor, en esa banda. Puro malandro. Dígame a aquel, mira. Aquel tiene, mire, mire la tomusa. Parece un cepillo este tiene. Una belleza. A ver. Mijito, ve para para la barbería, mijo. Y si no te pasa el acero. Ah, me ve, horroroso. A ver, ¿quién tiene picazón aquí? Vamos a ver. ¿Dónde? Hago la doctora Nancy, hago Lila, que ya la escucharon. También imito un poquito a Paquita, la del barrio. Pero a Paquita, la del barrio, he hecho yo una parodia porque ella habla muy ronco, habla así muy ronco. Y yo le he puesto así como, cuando ella canta dice, me estás oyendo inútil. Entonces yo agarré ese tono, ese tono de Paquita, así como inútil. Y digo, bueno, ¿qué estás haciendo, imbécil? Para puras vergüenzas contigo, inútil. Esa voz da más risa que la voz original, fíjate que veo que al público le gusta. Da más risa que la voz original realmente de Paquita, que es un poco más ápera. Hago Alejandra Guzmán, hablo como Alejandra Guzmán. Bueno, ¿qué onda quiero decir a todos aquí esta noche? ¿Por qué? Me hicieron, me hicieron. Yo perdí una grabación de la voz esta noche porque me dijeron que aquí me iban a pagar 20 mil dólares por ese programa. Entonces, ¿qué onda? No es la misma cosa. Pues destroza y no se goza. Nada de silas. Los poros del cuerpo. Abro silla salpicada. Te te quiero. Hacer el amor con ocho. Con todo. Mira, hablando de... Gracias, muchachos. Hablando de Alejandra Guzmán, este... He escuchado a muchas personas en los karaoke y todo eso. Yo tengo 32 años, como te dije, de carrera. Y tengo imitando a Alejandra Guzmán desde que Alejandra Guzmán salió. Entonces, eso de hacer el amor con ocho, lo hice yo hace muchísimo tiempo. ¿Tuviste la oportunidad de hacerlo? Sí, con ocho, claro. Con ocho veces la misma noche con mi marido. Ah, ok. Pero ya... Bueno, el mismo día, pues. Pero tú amas a tu marido. Lo adoro. ¿Cuántos años tienes allí, más o menos, con el mismo... Eh... Comiendo del mismo... Bueno, eh... En varias oportunidades. ¿Cuántas veces? Bueno, como 29 años. En varias oportunidades. En varias oportunidades. ¿Cómo así? Bueno, este... Estuvimos separados muchos años, pero no tan separados. Y... O sea, que cuando peleaban se llamaban. Más o menos. Algo parecido. Y tenían una noche de placer. Algo, una noche... Una noche de copas, una noche loca. Manché tus besos, olvidé tu boca. Manché tu imagen. Me perdí yo sola. Esa es la historia. O sea, yo me imagino, 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 yo me imagino a Belki haciendo el amor. O sea, así acostada. O sea, vas a estar igualito que el amigo de David. Entonces yo digo, Belki, o sea, háblame como... Píralo en la pose. Háblame como... Como Paquita. Como... Como Lila. Como si... Yo le estoy haciendo la moral y la bonita. Yo cierro los ojos. Imagínate, ¿cómo sería? Ay, papito, qué rico, papito. Ahora... Mira que después Liliana me llama y dice, oye, por favor, o sea, es my friend, o sea... Ahora, vamos a imaginarlo así que yo le estoy haciendo el amor a... Ustedes, Javier, díganme, chicos. ¿A quién es esto? A Rocío Durkart. A Rocío Durkart. Y yo estoy aquí con Rocío Durkart, aquí en la boquita, aquí. Y a Rocío Durkart, a vos, él que le encanta. Como quisiera que tú vivieras... Alejandra Guzmán, ¿cómo sería así yo le estuviese haciendo la moral? Oye, papi, monté ahí y voy. Alejandra Guzmán... ¡Ey, yo, 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 eh! Yo te voy a decir una cosa. Alejandra Guzmán tiene pinta de ser como medio sádica. Sí, ¿verdad? No te ha tocado así un momento así de pasión que de pronto se te salga la voz de alguien y tú le digas a tu marido así como que... ¿O siempre fuiste tú? No, siempre he sido yo. ¿Cómo sería, Belkis Martínez, su voz natural? Mi voz natural, así como yo hablo. ¿Cómo cantaría? Una canción... Dame re ahí, mi amor. Con tu voz natural, la voz natural. Este es un bolero de Armando Manzanero que se llama Contigo Aprendí. Y este es el himno del amor de mi vida y mío. Siri, lo siento. No encontré a Armando Manzanero en tu música. Contigo Aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo Aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Contigo Aprendí que la semana tiene más de siete días. A ser mayores mis contadas alegrías. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo Aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo Aprendí que yo nací. Contigo Aprendí que yo nací. Gracias, muchachos. Ustedes escucharon esta maravillosa voz, Gilbertico. Esto es una cosa impresionante. Gracias, mi amor. No, yo no sé qué va a pasar aquí esta noche. Yo sé que... Lo vamos a rascar. Le voy a dar la bienvenida a la sección que viene ahora porque ahora sí te voy a rascar. ¡Fondo Blanco! Belkis, te voy a invitar a esta sección que yo creo que es una sección bien divertida en el Bar TV porque nosotros vamos a hablar de la cultura general. O sea, vamos a ver qué tanta experiencia Belkis Martínez, que ya veo que es mucha, ha tenido a lo largo de su vida. ¿Te atreves? Vamos a decirle a nuestro bartender que pase. Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros me ponchan. Seguramente te ponchamos. Ay, mi madre, santísimo sacramento de la noche. ¿Qué hora es, Belkis? Menos mal, preguntemos a la mini. Yo te voy a decir una cosa. Hoy es motivo de celebración para Belkis Martínez. No le vamos a decir por qué, pero nos vamos a emborrachar de verdad. ¡Ay, mi madre! Miren, fondo blanco... Nada más que yo no manejo. Esta sección se llama fondo blanco, bueno, porque fondo blanco es un nombre que no tiene copyright, es un nombre que puede usar todo el mundo. Ajá. Porque en Venezuela le decimos fondo blanco cuando hacemos lo siguiente. Vamos a darle fondo blanco ahí. Vamos a ver. Enseñale a la gente qué es fondo blanco. ¿Qué quieres que yo se haga arrastrar de aquí? ¿Qué es fondo blanco para Venezuela? Venga. Quédense, tome uno todo el palo completo. Me ganó, me ganó. Creo que me va a rascar a mí. Me ganó. Y te voy a decir una cosa. Ey, bartender, ven acá. El maquillaje que está usando la bartender, quiero decirles que es gracias a la gente de Lucky Girl Avenue, es un maquillaje espectacular para verte. A verte, qué bella. Maravillosa. Espectacular. Yo quiero algo con ella hoy. Ajá. Camina, 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 camina. Flaca, pero... No, yo, podemos hacer un trío. Sí, el trío de los panchos. Claro, ella canta una cosa, vos otra y yo otra cosa. Exacto, los panchos vos tocáis la guitarra en el medio. Ajá, exacto. Yo voy de último. Sí, tú vas de último. Detrás de ella, mardito. Fondo blanco, fondo blanco es un juego donde nosotros vamos a poner ahora... Ay, mi madre. Vamos a poner ahora nuestras habilidades. Ay, la bandejita está combinada conmigo, ¿eh? ¿Cuál? A ver, claro, rojo y negro. Ajá. Entonces fíjate, tú vas a lanzar... ¿Eres buena con las bolas? Maravillosa. ¿Sí? Claro, hay gente que dice que las bolas no sirven, pero para mí sí. ¿Sí? Claro, hay que agregarla al juego. Vamos a darle la bolita a Belkis Martínez. Ajá. Huelela. ¿Qué huele? A whisky. Está buena. Sí, huele a whisky, está buena. Ajá. Vamos a darle, entonces, vamos a girar la ruleta. Ajá. Va a caer un color. Ok. El color tiene una pregunta, la pregunta tiene tres opciones. ¿Y la bolita? La vas a lanzar en estos momentos redoblantes. Ajá. Y te voy a explicar. Ahí cayó rojo. Entonces, en el sobre rojo, yo voy a agarrar cualquier sobre. Ajá. Y vamos a tener una pregunta. La pregunta tiene tres opciones. Si tú contestas bien, voy a tomar yo. Ok. Pero si tú contestas mal, vas a tomar tú. O sea, a la final terminamos en un cuarto que está aquí, en Montpetit Garden, que nos tienen preparados, todos vueltos, nada. Vuelto, vueltos, nada. Estoy preparándonos para cantar, porque ella va a cantar, no sé cómo. Qué malo. Y no sé. ¿Qué cantarías tú si tú... ¿Por qué estás viendo? No, no, yo no estoy viendo nada. O sea, te vi como así. No, te vi el... Te estaba viendo el electro que tienes ahí, el electro. ¿El qué? El electro que tienes ahí, el tatuaje. Ah, ok. Venezuela. Ajá. Ah, bueno, está chévere aquí, mira. Vamos a... Vamos a la pregunta. Pero parece un electro. Sí. ¿Qué día de la semana consagraron... La primera pregunta de Fondo Blanco. ¿Qué día de la semana consagraron los romanos a Venus? Te voy a dar... Te voy a dar las opciones, Evelki. Martes, jueves o un viernes. El jueves. ¿Quién dijo jueves del público? No, no, pero es el jueves. Bueno, pero fue un viernes. ¡Chot para! Día de la semana que conocemos como viernes, se nombró en honor a Venus, diosa del amor y la belleza. Viernes procede de la expresión latina Venus 10, o sea, Día de Venus. Ah, bueno. Esto, dijiste que el día de la semana que consagraron los romanos a Venus, dijiste jueves, es viernes. Ah, bueno. Así que, ¿Shot para Belkis Martínez? ¿De qué es ese Shot para él? No sé. Huelelo. Ay, de tequila, a ver, María. ¿De tequila? Oh, my God. Bueno, yo no manejo, papito. ¿Quién maneja? El amor de mi vida. Ay, qué rico. Vamos. Que se prepare esta noche. Ahora. Vamos a verlo por aquí, mira. ¿Belkis Martínez cuando está... ¿Tú bebes mucho o normal? No, no bebo nada. Y cuando bebes que te prendes, ¿qué pasa esa noche con el amor de tu vida? No me acuerdo. ¿Qué es lo más loco que has hecho en la cama con el amor de tu vida? En la cama no. ¿Y dónde? En tu vida. En una plaza, un día. En una plaza en Valencia. ¿Qué? Ay, Dios mío. O sea, que no había nadie. Eso fue un rapidito. Un rapidito, pero muy bueno. Nos encanta saber esas cosas de los artistas. Yo creo que de ahí viene mi hija. No sé si fue por ahí o fue por una... Ay, te rieron por ahí. Fue ese, fue ese. Ese fue el polvo mágico. O una rata que nos echamos, que yo me tomé una botella de ron y una botella de aní. Y era una botella de ron, imagínate, encerrado, cantando en un cuarto, tomando palo seco. Yo de vaina me muero ese día. Y él gritaba y decía, ¡sálvenla a ella! ¡Sálvenla a ella! Había una doctora amiga y nosotros, gracias a Dios, me puso de lado y yo parecía el exorcista. Botaba los chorros de aní. ¡Uf! Por la hoja. ¡Uf! O fue ahí mi hija. Es lo más probable porque a esa se le gusta echarse a los palos. ¿A tu hija? ¿Qué edad tiene tu hija? 29. ¿Dónde está? ¿A quién me llamo? Está en Venezuela. ¿En Venezuela? ¿Canta? Canta espectacular. Se llama Maga. ¿Cómo está en Instagram para que la busquemos? Maga oficial. Uno. Maga oficial uno. Aquí lo vamos a poner. Nada de piso ni nada. Maga oficial uno. Canta, hace versiones de Disney en español, de canciones de Disney y también hace tributos. Hace tributos de las artistas que yo imito, pero con su voz. Hace tributos de Karina, hace tributos de Selena. O sea, que lleva también tu sangre. Claro, sí. Toca armónica, raspa la guitarra, pero de verdad que es lo más bello que tengo en mi vida. ¿La extrañas mucho? Demasiado. Ah. Está en Venezuela. ¿Qué tiempo tienes que no la ves? No la veo desde diciembre, desde el 6 de diciembre. Ella cumplió años el 2 de diciembre y yo pasé con ella su cumpleaños en Bogotá. Ella estaba en Bogotá y me vine y desde ese día no la veo. No, no vamos a poner triste porque aquí vamos a... Ahí me dieron, Belkis Martínez, no le puedes preguntar muchas cosas porque ella es muy llorona. Claro. Venga la bola otra vez. Te falta, te falta. Viene la bola. Re doblantes, caballero. Me voy a seguir rascando. Número. Rojo otra vez. Ay, papá. Puro rojo, vale. Tú te acuerdas y yo te... Te agachas y yo te echo el cuento. Ah, vos también. Claro. Estamos conectados. Venga. La pregunta... Según el inventor, es que lo que pasa es que cuando uno bebe mucho y ya la... La lengua se le traba. La traba se le lengua. Se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Según el inventor Tomás Edison, ¿qué está compuesto por el 1% de inspiración y 99% de transpiración? Miriam, tú destaca en esta pregunta el libro corto de petete. El genio, el éxito o la invención. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Según el inventor Tomás... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Eso qué sería? ¿Una Miss qué? Una Miss. Una Miss Venezuela. Sí. Una Miss Venezuela. Una Miss. Una Miss. Según el inventor Tomás Edison, ¿qué está compuesto por el 1% de inspiración y el 99% de inspiración? ¿El genio, el éxito o la invención? El genio. Bebe. Shot para mí. Bebe, maldito. A beber. Fue el genio. Vamos. Señor. Un aplauso. Con 15 preguntas, van dos. Ok. No vamos a volver. No, no, no. Ver en género aquí. Falso patrón de los blancos. 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 La paraste de tú que hiciste. La paré, porque si no esto dura 10 horas. Porque venía negro, desgraciado. ¿Te gustan los negros? Bueno, ya no. Ya no. Ya no me gusta nada. ¿Pero probaste un negro? No. Como el de WhatsApp, no. Barlo Venteño. Como el de WhatsApp, jamás. El negro de WhatsApp, peligroso. El negro de WhatsApp, peligroso. Lo contrataron para hacerle los túneles a la metro. ¿Grado o chiquito? ¿Ah? Mediano. Ah, bueno. Juguetón, que sea juguetón. Medium, medium. Claro, también en América. Ajá, medium. ¿Quién es el autor de Los Miserables? Marcel Proust, Víctor Hugo o Moliere. ¡Qué guita! Estos músicos son una desgracia. ¿Quién es el autor de Los Miserables? ¡Qué guita! Marcel Proust, Víctor Hugo o Moliere. Marcel Proust. No. ¿No? ¿Quién sería? ¿Qué dice el público? Marcel Proust, Víctor Hugo o Moliere. Víctor Hugo. Víctor Hugo Márquez. Tengo que tomar yo. ¡Ah, es short! ¡Vála! 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 Es una novela del poeta y escritor francés, Víctor Hugo, publicada en 1862, considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX. No. Rodando. Yo no sé quién hace estas preguntas, pero menos mal que no es a mí. Bueno, pero ya tú me viste uno. No, vamos a la última. Ya, para ver. ¡Ay, qué guino! ¿Ves qué digo? ¡Coño! ¡Qué guino! 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 Redoblante. Sí, vamos a la última pregunta del fondo blanco. ¿Bolita? La última y que todo parezca un accidente. Vos te acostás y el marido tuyo. Vamos. Tú te parezco un accidente. Escoge la opción correcta. Está ahí viendo, Belky. No, yo no veo. Está ahí viendo. No, jodas, pero está ahí viendo. Estás así, mira. Es que no veo oscilente porque allá me habían dicho lo respeto y pues no ve. No, pero que con esta luz aquí no va a estar viendo nada. Escoge la opción correcta. Ajá. La base de la gran pirámide de Egipto equivale al tamaño de 11 campos de fútbol. ¿Ok? La otra. Existe un planetario natural. Y la otra. Papá Noel siempre ha vestido de rojo. Papá Noel siempre ha vestido de rojo. Pues yo nunca he dormido con Papá Noel, no sé qué color es la pijama, ¿no? Bueno, yo lo he visto también de verde. Ahí te estoy dando una... No, de verde nunca yo lo he visto. De verde a Papá Noel. No, de verde nunca lo he visto. Sí, de verde, no. No, no. Ningún verde. Si se fuma una verga, ve. Se fuma algo, se pone verde. Es el Grinch. Mira, el Grinch es Papá Noel. No, esa borracha. Espérate, espérate. Vestido de verde. Sí, perdé, yo voy a beber con vos. Espérate, ajá. Vestido de verde. Ya va, pero déjame, échate el chiste. El Grinch es Papá Noel vestido de verde después de que tiene como tres meses fumando piedra. Ok, este... La base de la gran pirámide que equivale al tamaño de once campos de fútbol, o existe un planetario natural, o Papá Noel siempre ha vestido de rojo. Bueno, Papá Noel siempre ha vestido de rojo. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. ¿Qué dices ahí? Un planetario natural. ¡Salud, salud, salud! La voy a acompañar. ¡Saludita, saludita! Le voy a decir una cosa. Bar no es bar sin buena banda y sin buena música. Me quiere poner aquí como a imitar a los huevos cartoon. ¿Cómo es ella? Los huevos cartoon. Bueno, te voy a dar saludita, saludita. Vamos a verle ahora la bienvenida a la banda de Bar y TV. Vamos a verle ahora la bienvenida a los huevos de rojo. Sincronización Andrea Oroz Señoras y señores, el VAR TV se complace en presentarles a la mejor imitadora de Latinoamérica. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos a Belkis Martínez. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos a Belkis Martínez. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos a Belkis Martínez. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos a Belkis Martínez. Necesito controlar tu vida, sabes quién te besa y quién te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser domingar. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ana Gabriel. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Vicky Carr. Ya yo sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos cambios. Y aunque pueda parecerte la hija de Nueva York, un desastino. Y yo quisiera no morirme sin tener algo contigo. Yo no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa. Gloria Estefan. Pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desastino. La India otra vez. Ahí te. Yo quisiera no morirme sin tener. Algo contigo. Algo contigo. Algo contigo. Y esta invitación del bar fue genial. Y quiero decirte con mi corazón. Venezuela te amo. Venezuela. La, 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 la. Señores. Muchísimas gracias. A la gente de Bon Petit Garden. Y este maravilloso programa. El bar. El bar. El bar. El bar. El bar. El bar. ¡Contigo! Músicos, bandas, anfitriones, maestros de ceremonias y mucho más Trabajamos con el más alto nivel profesional y con gran experiencia Miami Sound Entertainment, somos el ritmo de tu fiesta Señora, continuamos con más del Bar TV Bueno, este es el final No podemos decirles lo que pasó detrás de cámara La gente no sabe, pero nosotros Ver que se está riendo porque es que Lo que pasa detrás de cámara lo pueden comprar De bastidores, de bastidores Nosotros somos estúpidos, nosotros deberíamos grabar esas cosas y venderlas ¿Verdad? Los bloopers No, lo que hablamos aquí detrás de cámara Ah, no te imaginas No, 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 no Es que para quitar el barrio haciendo el sexo debe ser una cosa magnífica Bueno, señores, yo no sé ustedes, pero yo disfruté Y creo que todos disfrutaron el concierto de Belkis Martínez Esa improvisación y esa imitación Tú no eres humorista, tú eres una imitadora profesional Mira, la gente me dice, ¿tú eres humorista? No Bueno Yo creo que del humor sale, de la imitación sale un humor Un poquito de humor, sí Pero realmente yo no soy humorista como decirte Emilio Lovera Que es una de las personas que más admiro porque él hace todo O sea, él es humorista, es imitador ¿Y has trabajado con él? Como no, hicimos una gira que se llama el show de las dos mil voces Las mil de y las mil tuyas Las mil de y las mil mías, o sea, fantástico Fue una experiencia súper increíble con Emilio Lovera Y Emilio es humorista, Emilio es imitador pero también es humorista En mi caso no es ese, yo le he colocado un poco de humor a mi show Pues siempre me ha gustado mantener mi show a pesar de que yo soy una persona bien abierta ¿Qué tan abierta? Soy muy sencilla con la gente, soy muy abierta, muy sencilla y muy abierta Pero me gusta mantener mi show como con un poco de clase No me gusta ser vulgar en el escenario Porque ya el hecho de ser una dama se ve muy feo Claro Que yo diga vulgaridades Tú puedes decir una que otra grosería Para que la gente se ríe y para que rompamos el hielo Exacto, y palabras que no, impropéricas que en un show de una dama se ven fatal Entonces yo trato, claro, digo, vaina, esto, cositas así y una que otra Pero siempre he tratado de mantener el humor pero con mucha clase Oye, ¿sabes qué no hablamos durante el show? Ya tenemos cuántas horas aquí ya No sé Este show dura una hora en YouTube, una hora veinte, una hora diez minutos Pero la hemos pasado espectacular Son como tres horas y hemos pasado un show Ustedes no tienen idea de lo maravilloso que ha sido este show Yo no sé si el público lo esperaba pero la han pasado bueno La han pasado buenísimo Pero no hablamos de una persona que influyó mucho en tu vida Y quiero tocar este tema un minutito Que fue Guillermo Fantástico González ¿Belquis Martínez salió o...? Esa era la historia que estábamos contando Que nunca la terminamos Y nos fuimos como decimos a la Venezuela, nos fuimos por la tangente Entre tragos y tragos terminamos pero en otra cosa En el año 95 yo, o sea, realmente yo comencé a trabajar con fiestas como te dije anteriormente Hace como diez horas atrás Hace como diez horas atrás Hace como diez tequilas atrás Y con Guillermo en el año 95 Bueno, Guillermo tenía ya muchos años con su Cuánto Vale el Show Pero en el año 95 empiezan mi abuela y mis tías y todo Pero métete que tú vas a ganar, métete que vas a ganar Total que yo trabajaba en el mesón de Pita Un negocio en la Avenida Libertador Que quedaba en la torre allí en la Avenida Libertador Con el director musical de Cuánto Vale el Show Que era mi gran y querido amigo Paz Descanse Omar Martínez Que él era el director musical Uruguayo, muy amigo de Hugo Carregal, por cierto Y yo trabajaba con él allí Y le digo, Omar, Omar, yo quiero entrar al concurso Pero no quiero entrar con palanca Sin palanca, exacto Yo quiero entrar, yo quiero hacer mi audición No que tú me vayas a... Me dice, no, es que no se puede Porque Guillermo es muy... Y Hugo son demasiado fastidiosos con eso Son demasiado delicados, súper piquis con eso Yo le dije, bueno, chévere Yo fui a hacer mi audición y todo Esta me quiere rodar por el piso Ya tú sabes, ¿no? La línea, la línea que dice Ernesto Salud, salud, salud Mira Y entonces yo fui a mi audición Pasé el video, dice el chévere Y yo llego a... ¿Cuánto vale el show? Pero llego con mi voz Sin imitar Sin imitar Y yo llego a la final Con el tema Contigo a la distancia No hay bella melodía Que no surgas tú Y no quiero escucharla Si no la escuchas tú Con mi vocecita así Sin imitar a nadie ¿Y es qué? Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no es a sus ambientes Dios mío, tu marido hoy te va a recibir en la casa Y te va a dar un señor revolcón Que si no te lo da él, tú me llamas Mira, cuidado Y saca el... Ah, no te emociones mucho Que a lo mejor yo me pongo a cantar Y saca el saxo y se pone a tocar Yo también tengo un saxo y puedo tocar Vamos a tomarnos un celso aquí Mira, para que la gente lo pueda ver Ey, por sombrero no es la cosa Por sombrero Ah, sigue, sigue contando Bueno, y entonces llegué a la final La final fue... Gané la semifinal Con ese tema Me cambian la canción Voy a la final Y me ponen un tema de la Lupe Que se llama Adiós Con el llanto de tus ojos Y las manos en el destino Te voy a partir Yo hago ese tema Y gano la final Y adivinen dónde fue la final En mi otra casa En la otra mitad de mi corazón Porque la final fue en el Hotel del Lago de Maracaibo Imagínate ¿De cuánto va el show? Sí Y por eso yo me siento Caraqueña maracucha Sin haberme sido en Maracaibo Y yo amo Maracaibo Lo amo con locura Tengo cuatro maras Hay mucha gente que dirá ¿Qué es el Mara de Oro? Aquí en Estados Unidos Para nosotros El Mara de Oro en Venezuela Es como una cédula de identidad Es como un Grammy latino Es un Grammy latino Para nosotros el Mara de Oro Es un premio súper importante Que yo amo y respeto Y tengo cuatro Y Maracaibo para mí ha sido Una cuna Una cuna Una cuna donde nació La dama de las mil voces Veltina hace Caracas Y la dama de las mil voces Prácticamente se hace en Maracaibo ¿Te bautizó así? Bueno Guillermo Sí, sí y no No y sí Yo quise ser la dama de las mil voces Porque había un actor venezolano Se llama Eduardo Gadea Pérez Que era el hombre de las mil voces Que fue el primer hombre de las mil voces Dijo vamos a poner La mujer de las mil voces No, pero la mujer de las mil voces Me parece como Como medio fuerte Me dio la mujer Grotesco ¿No? Y yo dije La dama de las mil voces Cuando yo entro con Guillermo Que él me escucha imitando En un ensayo Y él entra al estudio Y yo estoy echando broma Así como estaba con los muchachos Este Cantando con los músicos de la banda Y me dice Oye Roruevillo Pero tú cantas espectacular Y no sé qué Y yo le digo Sí Imitas a Vicky Carr Porque él amaba a Vicky Carr Y Me da mucho sentimiento Hablar de Guillermo Hoy en día ¿Se hizo muy amigo tuyo? Claro, cómo no ¿Lloraste a su partida? Cómo no, sí Y la lloré Sí, la lloré Porque gracias a su programa Yo me di a conocer Gracias a él Y a lo más grande Que tenía ese programa Que era su productor El señor Hugo Carregal Se hizo La Dama de la Milose Un aplauso Yo estoy seguro Que el cielo recibió Vamos a ponerte un nombre En serio Y le digo A mí me gustan La Dama de la Milose Wow, ese nombre Me encanta Y él comienza a hacerme Unos programas especiales Con Carregal Y me disfrazaban Y me ponían de una cosa Y me ponían de otra Y creyeron en mí En mi talento Como artista Creyeron en mí Como ser humano Y hoy en día Te puedo decir Que le debo muchísimo Ese programa A Guillermo Después pasaba Los 31 de diciembre Con él en su casa En serio O sea que fue La relación fue muy estrecha Sí, muy estrecha Y hoy en día Me queda Hugo Que es mi gran amigo Él y su esposa Que los tengo en mi alma Y en mi corazón Porque Hugo Carregal Para mí fue un pilar En Venezuela Un pilar súper importante En mi carrera Lo quieres mucho Lo amo Lo amo Lo amo a mi amigo Del alma Y su esposa Sonia Guedes Son para mí ¿Sabes qué? Yo, bueno Yo tengo 33 años El show de Guillermo Fue hace más o menos Unos 20 años atrás ¿Cuánto vale el show? 95 Año 95 Sí Y yo estaba muy niño Y ¿sabes qué? Dios me dio la oportunidad De conocerlo El año pasado Wow Este En Brickell Aquí en Miami Creo que vivía ya en Miami Y tuve la oportunidad De compartir Una que otra palabra Con él personalmente Nos tomamos una foto Y me parece que Era una persona Lo que transmitía En ese momento Súper especial Era lo que era En la televisión Tú sabes que la televisión Es algo que la gente ve Y es un mundo Como de ilusión Yo creo que cuando La persona realmente Transmite lo que es De verdad La gente lo siente así Y Guillermo Era una persona Que era En la televisión Lo que realmente era En su vida real La gente lo amaba Sí, era un tipo Muy carismático Era un tipo Muy alegre Súper alegre Él siempre tenía Un sarcasmo Era muy sarcástico Súper sarcástico Pero siempre Ese sarcasmo Lo mezclaba Con un poco de humor Nunca fue ácido Sino con humor Para que tú Te rieras por algo Era ácido a veces Pero con humor Recuerdo una vez Que llegué a su casa Es una anécdota Que llegué a su casa Un 31 Y él siempre me decía Tienes que bajar de peso Tienes que rebajar Siempre me decía Tienes que bajar de peso Y voy entrando Y él tenía Unos cuadros de botero Unos boteros Originales Imagínate En la puerta Tenía un botero Y me decía Mira Y me señalaba La gordita de botero Ya sabes Entrando a la casa Le decía No, hoy no voy a comer Ni hallaca Ni voy a comer nada Ni pan de jamón Porque ya me estás Chalequeando Entrando a la casa Y entonces se reía O sea Tenía ese humor negro Pero a la vez que Tú tenías que reír Porque imagínate No me iba a reír Si me estaba señalando La pintura de botero Vamos a brindar Por Guillermo Fantástico González en el cielo Que estoy seguro que Rolo de vivo Está ahí arriba Ahora te quiero pedir Belkis Que nos levantemos Porque El Bar TV Todo el equipo De producción Te queremos agradecer De verdad Porque has llevado Muchos años De entretenimiento Al público venezolano Y a Latinoamérica Con ese Con esa profesión Con ese profesionalismo Con ese Con ese ánimo Con esa impetud Que te ha caracterizado Disculpen si ya hablamos mal No importa Entre tequila y whisky Pero Belkis Martínez Tenemos que agradecerle tanto Y En estos momentos Está tocando la puerta La bartender Porque va a entrar Con un reconocimiento Para Belkis Martínez Ay que lindo Por su trayectoria Señores Gracias mi vida Que bella Que dice Que dice allí Vale Dice El Bar TV En inglés Dímelo en inglés Quiero que lo traduzcas Todo en inglés De Bar TV ¿Qué más? A ver Ajá Reconocemos su destacada labor Esfuerzo Y dedicación En el mundo artístico Y agradecemos su participación En nuestro programa El Bar TV Señores Gracias Belkis Gracias Belkis Para mí ¿Dónde lo vas a poner eso? En mi casa Claro En mi casa En el bar De mi casa ¿Tiene un bar? Y el amor de mi vida Tiene un bar Porque le encanta Tener un bar Yo quiero conocer a ese hombre Lo vas a conocer pronto Yo quiero conocerlo Para que vamos allá Para el bar Ese de tu casa Claro que sí Vas a ir para mi casa Y lo vas a tener aquí También sentado ¿Sí también? Ah pues ya vas a ver Bueno señores Pasamos un programa Súper espectacular Gracias Belkis por venir Señores Que Dios me lo bendiga Nos vemos el jueves Que vienes con más del Bar TV Se me cuidan Y Belkis Martínez ¿Tus redes sociales cuáles son? Arroba las mil voces En todo Pero yo uso más Instagram Y a veces Facebook No mucho Pero estoy pendiente De la gente que me escribe Eso es muy importante Nosotros los artistas Debemos responder A la gente que nos escribe Así que tengan millones O tengan diez seguidores Pero hay que estar pendiente Aunque sea de ponerle Un corazoncito Porque nosotros Vivimos del público No lo olviden Se me cuidan Un aplauso para mí Gracias mi amor Un bello Te queremos Un bello Gracias Bravo Un lindo programa Que bello Este programa fue presentado por Montpetit Garden Lucky Girl Avenue M&M AV Services Del Imperio Motors Miami Sound En Entertainment CR Liquors Yo me do No lo olviden de ver No lo olviden de ver Que no lo olviden de ver